¿Qué tal campeones? Mi nombre es Mario González de Atrox Customs, la e-commerce de autopartes exclusivas en México y bienvenidos a un gran video. El día de hoy vamos a finalizar la conversión a ZLE1 1L de nuestro Camaro ZLE1 2018 que compramos. Como saben, pues así es el estatus actual, ya tiene sus rines bronces, ya tiene el alerón de 1LE, ya hay que el buen Tony nos está ayudando a empezar a empapelar el coche porque lo que vamos a hacer también el día de hoy es pintarlo todo. Eso lo vamos a dejar en otro video. Primero nomás este va a ser de cómo se instala el frente del Camaro ZLE1 1LE. Lo vamos a quitar y lo vamos a poner el nuevo que ya lo tenemos por acá, ahorita se los voy a mostrar. Y sin más, vamos a empapelar todo el coche también porque lo vamos a aplicar a una nueva marca que estamos distribuyendo que se llama Deep Your Car. Son plastidips, como tipo plastidips son grabs líquidos que puedes hacer tú mismo en la cochera de tu casa. Entonces es una marca muy padre y vende kits muy chidos para cambiar el color de tu coche tú mismo en un fin de semana y quiero mostrarles y llevarles eso a México, por eso estamos con la distribución y vamos a empezar con este proyecto. Vamos a quitar todo el frente, ya está el coche levantado, ya tiene una torre de seguridad, le voy a poner otra torre por acá y a empezar a desmontar todo el frente. Para quitar las fases del ZLE1 y en general la mayoría de las defensas de Camaro Sexta Generación podemos ver aquí adentro, hay que remover primero esta parte de la tolva, no voy a quitar el rin, no es necesario. Uno, dos, tres, cuatro TORS 15, tornillos de TOR 15 y podemos ver que ya podemos accesar a esta parte, ¿no? Aquí es donde está lo del reflector, yo ya lo desconecté. Aquí vemos que ahí está el módulo que prende los DRLs estos, que prenden, que en este caso ya no los vamos a tener. Y vemos que ahí arriba están los tornillos, esos tres, uno, dos, tres, los vamos a quitar también. Para eso vamos a usar 8 milímetros y con eso señores. Y así de fácil sale, nomás es uno, dos, tres. Y perdónenme, pero me hace falta mencionarles este que es el cuarto, justo en la parte de arriba, el cual se accesa desde aquí. Pero en sí, con el espacio que hay aquí, tiene bastante espacio aquí para trabajar, es lo bueno, al menos. Ahora vamos a repetir lo mismo del otro lado. Ahí está, campeones, así se ve un ZL1. ¿Sabían que el ZL1 tenía 11 radiadores? Este es un radiador más que un Bugatti Shion, tiene más radiadores que ustedes ganan de regresar con su ex. Ahí se las ponen. Todavía nomás, ya nos llegaron todos los emblemas de Transformers, que va a tener nuestro primer Bumblebee latinoamericano. Bueno, vean estos emblemas brillan en la oscuridad, son súper padres. Antes compré un chorro de cosas, porque campeones. Ay, pero mi pinche cabello ya no lo aguanto. Chiquen, también tenemos un buen de paquetes aquí. Tenemos una defensa frontal para Mazda MX-5, muy perra. Un chingo de cosas de Sabon, de carbono, para varios coches. GDM, sobre todo. Leap para Camaro, otro cofre. Estribos para Camaro. Tenemos ahí una parrilla de Civic. Un sabe que chingados, ya no sé ni qué tanto comprar. Lo importante es que se están despachando todos sus pedidos en el mejor tiempo posible siempre. Y bueno, ahora sí, campeones, les enseño. Esta es la defensa del ZL1-1LE. Como podemos ver, la parrilla es todavía más agresiva. El Leap Bumper es más largo. Y el diseño de las parrillas también es diferente si lo notan. Entonces, pues bueno, ya no tengo mucha memoria en la tarjeta. Entonces vamos a hacer esto rápido. Vamos a montarla. Y esta está en venta, cualquiera que la quiera, a muy buen precio. El primero que la ordena en la página se la lleva. Lo voy a incluir con todo y estos LEDs de RLs en $25,000 pesos. Y bueno, campeones, pues así es como luce la defensa del ZL1-1LE. Sobre la defensa original del ZL1. La habíamos puesta en la defensa negra primero para ver cómo quedaba. Pero al parecer no le queda al ZL1. Como que sí viene más ancho el ZL1. No de la carrocería, sino de las tolvas. Las tolvas de la parte de abajo son las que vienen más largas. Por eso no le quedaba la defensa. Que es para normalmente Camaros V6 o Camaros V8 normales. Los Super Sport. Pero al ZL1 no le quedó. Entonces le probamos esta. Y en esta sí se ve muy bien. No más que el Leap Bumper de abajo no lo voy a dejar tampoco. Porque como no agarra la tolva, pues lo más probable es que se me desprenda a altas velocidades. Pero nomás quería mostrarles lo hermoso que se ve. En todos los Camaros V6 y V8 nosotros hemos vendido un chorro de estas conversiones. Y les queda muy bien. Como pueden ver la parrilla en medio y la parrilla superior. Y los lados laterales, los Connards. Si le quedan bien. No los he puesto porque pues lo vamos a pintar. Ni para qué se los pongo. Pero voy a remover el Leap Bumper que todavía hasta gasté en pintarlo en color Carbon Flash. Vean esa perla preciosa. Se ve muy bonito. Pero pues bueno, se lo voy a quitar y lo voy a dejar con el original de ZL1. Y al menos va a cambiar pues la parrilla y los laterales. Y pues listo campeones. Ya nomás hace falta colocarle los Connards que son de la cosa más hermosa para los ZL1. Van colocados en esta parte y es lo que le da el cambio de look tan radical. Pero no se los vamos a poner hasta que lo pintemos. Así que le cambiamos el color. La nueva marca de viniles líquidos que estamos distribuyendo. Y eso lo vamos a hacer ya el día de mañana. Entonces ya quedó la defensa. La defensa es la del ZL1 normal con la parrilla de 1LE. Las tomas de aire de 1LE. Y la parrilla superior de 1LE. Y dejamos el Leap Bumper de abajo de ZL1. Porque vaya que lleva en serio como unos 25 tornillos en toda la parte de abajo del ZL1. Y esto es para tolerar yo creo la alta velocidad a la cual este coche está hecho para circular. Cerca de 200 millas por hora. O sea unos 320 kilómetros por hora. Es lo que pueden alcanzar los ZL1 stock. Y pues bueno el buen Tony ya se rifó con un trabajo empapelado super chingón. Ya está completamente listo para cambiar el color plateado a su nuevo color. Adlerón, estribo, ventanas, techo. Todo. Ya lo vamos a bajar y preparar para que mañana se haga el cambio de color. Ya saben campeones que todo eso lo pueden adquirir en la página de AtroxCustoms.com Como todo buen arrancón hemos llegado hoy al final. Los veo en el camino. Deja que tu auto hable por ti. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!